Ay, mujer, ay, 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 yo Anoche me encontré la mala suerte y juro que se parecía Igualita a ti A ti cuando mirándome a la cara dijiste que me querías ¿Cómo dices? Tu madre fue la mejor de mi suegra, el problema fue su hija Que aunque yo le di todo, no hay nadie quien la corrija Enhorabuena por descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, te perdoné, pero por dentro nada Enhorabuena, qué descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, te perdoné, pero por dentro nada Lo nuestro me dolió, no sé si te eras la loca o era yo Yo que siempre te creía, aunque sabía que me enamoré de un héroe De ti no queda nada, nada más que una herida Si no la cara a la entrada, la casa a la salida De ti no queda nada, nada más que una herida Si no la cara a la entrada, la casa a la salida Enhorabuena, qué descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, te perdoné, pero por dentro nada Enhorabuena por descarada, tú estás muy buena pa' ser tan mala Te dejé llevar por la portada, te perdoné, pero por dentro nada No tienes nada Ay, yo, yo, yo Ay, yo, yo, yo affecting Yo, yo, yo Oh, nada más Maduro, turismo con mucho gusto, mi gente Sí, señor Un mano al aire y trago en mano Salud